Buenas, buenas mi raza, como estamos, pues nosotros aquí, miren, haciéndoles otro nuevo videíto, aquí siempre en la montaña, siempre andamos aquí en la montaña, mi raza, haciéndoles otro videíto, bueno, espero que les guste y disfruten esta naturaleza, que les vamos a mostrar a continuación, mi raza, pues aquí andamos, mi raza, miren, en esta montaña, nada más que ando hablando despacito, porque ahorita soy yo un ruido, soy yo que corre un animal aquí enfrente, y vamos a ver, a ver qué, qué podrá hacer, a ver si lo, si lo alcanzamos a grabar, o ya nos ventió, no se escuchó, y salió, huyendo, miren, mi raza, qué bonito se ve por acá, aquí donde andamos les digo que está muy bonito, no hay camino ni nada, mi raza, pero nosotros nos las ingeniamos para andar en el camino de los animalitos, para ver qué, qué novedades les llevamos a ustedes allá en su, en su casita, verdad, espero que los disfruten estos videos, ahí en su casita, con la familia, con los familiares, en su camita, en su sofá, miren, mi raza, por aquí, ahorita corre un animal, en estos, en estos matorrales, miren que se ven, pero, vamos a ver, a ver, a ver si, si alcanzamos a ver algo, lo que sí, aquí me encontré una cueva, mi raza, una cueva súper grande, mi raza, esta sí, es cuevo nona, miren, miren, mi gente, aquí está el, este va a ser el, el nido de los coyotes, miren, mi raza, miren qué cuevo nona, mi raza, que, pero no se ven huellas allá adentro, bueno, sí se ven huellas hasta allá, hasta el fondo, mi raza, pero este es como, como una cueva de algún animal, mi raza, a lo mejor de los coyotes, porque, aquí en esta área hay mucho coyote, si se dan cuenta, hasta allá, hasta el fondo, miren, se ven unas huellas de, unas patas, unas uñas ahí, y a lo mejor ahorita nos ventearon, mi raza, y salieron huyendo, miren, esta es la cueva, miren, no es que, para allá no enfoco mucho por el sol, mi raza no se ve muy bien, pero miren, miren, miren mi raza, hay esas, parecen unas ruinas, pero no son ruinas, parecen, pero no son, les quería mostrar esa, que son las rocas, miren donde andamos, están muy, muy deformes, miren, miren mi raza, se oye muy bonito, el, el cantar de las aves, mi raza, ahorita, en, en esta montaña, hay mucha, mucha ave ahorita, mucho, mucho pajarito, cantando ahorita, en esta mañana, aquí continuamos, mi raza, miren, por aquí, nos hemos encontrado, estas rocas, miren, dice que, que es cuarzo, cuarzo, quien sabe, si será cierto, miren, hay muchas, miren, ahí está otra chiquitilla, miren, diferente, miren esta, hay muchas, miren, estas, estas tabrillas, no sé si alcanzan a ver, mi raza, pero esta roca, esta, esta, este pedazo de roca, hasta brilla, hay mucho aquí, mucho, mucho pedazo, miren, ahí está otra, miren, mucho, mucho pedacillo de roca, de estas aquí, quien sabe si, si serán este, miren, miren, y si será, si seguimos aquí, hay muchas, miren, muchas, muchas, muchos pedazos, miren, ahí como este, ya está enterrado, miren, y si se ponen a escarbar, a lo mejor uno encuentre más, pero miren como hay aquí, en esta área donde voy, donde voy caminando, y miren, para acá arriba también hay más, miren, vean, vean mi raza, si sigo caminando para acá, vamos a seguir por aquí, por este camino, por esta montaña, a ver si encontramos más, pero les digo que donde quiera hay, miren, dicen que estos pulidos, miren, aquí está uno rojo escondido, miren, diferente, miren, dicen que estas piedras, las pulen, bien puliditas, y se ven muy bonitas, la verdad, yo no las he visto, pero dicen que, que esas piedras, las pulen bien puliditas, y quedan muy bonitas, quién sabe, si será cierto, mi raza, ustedes que, que conocen, la gente que conoce, de piedras de estas, nos dirá, vean, pero toda esta montaña, debe de haber, mucha piedra de esa bonita, de colores, transparentes, blancas, rojizas, medias grisesitas, pero, si debe de haber, mucha en mi raza, por aquí andamos, mi raza, buscando, la madriguera, de los coyotes, que por aquí, los hemos encontrado, mucho, bueno, los he visto, de por allá arriba, nada más que para acá abajo, no había bajado, pero de allá arriba, miren, de aquella punta, que se ve allá arriba, ya los he grabado, siempre acá, de este lado, y vamos, hoy, hoy si nos animamos, a entrar para acá abajo, a ver si encontramos, la madriguera, aquí mi raza, porque por aquí, siempre andan, y vamos a, a ver en estos arbustos, mira, en estas manchas de monte, que se ven aquí, miren, vamos a ver, si por aquí, tienen su madriguera, a ver si no está, no nos salen correteando, como les digo, mis fans, aquí andamos, en medio de esta, de este monte, de esta montaña, de este roquerío, creo que a ver si, y por aquí, alcanzamos a, a ver los colletes, porque por aquí, siempre se me han metido, para acá abajo, siempre por aquí, han andado, y ahorita, me animé a bajar, a ver si los encontramos, me pasa por aquí cerquita, o encontramos la madriguera, por aquí, porque les digo, que por aquí, siempre andan, y a ver si con suerte, aquí los agarramos, mírenlo allá va, mírenlo, miren mi brazo, no es mentira, miren, mírenlo, allá está, no les mentí, miren, ahí está el coyote, miren, y lo agarramos, bien mi raza, moviéndose ahorita, ahí está, mírenlo, vamos a ir a ver, si se deja grabar, de más cerquita, mi raza, aquí voy, mi raza, voy a ver, voy a ver, a ver si alcanzo al coyote, que, que alcance a grabar, y lo vemos de cerquita, porque como les dije, por aquí están los coyotes, y aquí andaba ahorita, miren, miren, aquí se mueve para allá arriba, a ver, a ver si lo alcanzo, a grabar, de más cerquita, a ver si lo alcanzo a ver por aquí, porque es que, que se me calzaría, no sé, mi raza, ay, me caigo, allá va, allá va, miren, 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 coyotazo, mi raza, allá va, miren, allá va la otra manada, miren, miren, mirad, que les dije, que les dije, que aquí siempre andaban, allá van matándose para arriba, miren, pero que les dije, mi gente, que estos coyotes, estos animales, siempre aquí andan, esta su, su área, a mí se me hace que aquí tienen su guarida, allá va, miren, allá se alcanza a ver, mi raza, y los otros, abrieron matándose para allá arriba, pero que les dije, que aquí andan siempre, esta su área de ellos, siempre aquí andan, siempre por aquí andan, siempre por aquí los vamos a encontrar, porque eso, yo pienso que por aquí tienen su cueva, ahorita vamos a andar dando vueltas por aquí, a ver si alcanzamos a ver algo, mírenlo, allá está, es un animal muy grande, mírenlo, allá, hasta allá se va, allá, se fue, y por allá se fueron los otros, miren, por allá arriba, salieron los otros también, y por aquí vamos a ver, a ver si encontramos los demás, pero por aquí andan, les digo, nada más que ahora sí, decidí darme una vuelta para acá abajo, para ver si los agarraba de cerquita, pero son unos animales muy listos, mi raza, son unos animales muy escurridizos, esos animales te están viendo, y uno no los ve, como se camuflajean mucho, aquí en la montaña, se camuflajean mucho, mi raza, no los alcanzo a distinguir, no los alcanzo a ver, pero, les digo que por aquí siempre han andado, mi raza, y miren, pensé que no los íbamos a alcanzar a ver, es que se, como les digo, que se camuflajean mucho, con las piedras, con las, con las ramas estas que se ven, y no se alcanzan a ver, mi raza, pero miren, hoy sí, tuvimos suerte, venimos aquí, donde siempre los he visto, de lejos, y si los alcanzamos a ver aquí, miren, aquí en todo este pedreguero, que está aquí, miren, aquí los alcanzamos a, a grabar, mi raza, y ahorita vamos a andar por aquí, a ver si los alcanzamos a ver, a ver si los alcanzamos a ver, por aquí su madriguera, mi raza, porque por aquí siempre andan, bueno, mi raza, pues aquí, encontramos la, la cueva de los coyotes, miren, ahí se ve que, donde andan, y miren ahí, ahí está, ahí está la cueva, miren, por aquí entran, miren, bueno, tienen, es una cueva, donde, donde este, aquí, aquí está su echadero, miren, vean, vean como está allá adentro todo, ahí están las, las huellas y todo, de que, de que aquí andan, miren, y de este lado se ve más, más este, más grande, más grande la entrada del otro lado, les dije que estos, estos coyotes por aquí tenían, alguna cueva donde andaban, porque siempre los encontraba yo, por aquí, miren, miren, mi raza, ahí está la, la entrada, miren, y ahí está la cueva, vean, ahí, es como una tortuga, esta, 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 esta cueva, miren, miren, ahí en esa piedra, ahí en esa piedra, ahí tienen su, su entrada, vean, mi raza, ahí está la, la cueva donde, donde duermen estos coyotes, por eso les digo, que por aquí tenía, tenían que tener su, su guarida, su, su dormitor, nada más que ahorita no, no hay, no hay coyotes chiquitos, pero si no, nos dan una correteada, pues bueno, mi raza, pues, aquí los dejo con, con este video, bueno, mi raza, pues aquí los dejo con este video, yo me despido de ustedes, espero y, y disfruten estos, estos videos que andamos haciendo, y se suscriban al canal, ahí vamos poco a poco, echándole ganas, nos vemos mi raza, nos vemos mi raza,